Prefacio. El secreto de la utilidad de este libro. Un importante auxiliar para cambiar su vida. El descubrimiento de la autoimagen representa el hallazgo de una nueva pauta en la psicología y en el campo de la personalidad creadora. La importancia de la autoimagen se reconoce desde hace más de 10 años. No obstante, se ha escrito muy poco sobre ella. Curiosamente, ello no se debe a que la psicología de la autoimagen no haya obtenido buenos resultados, sino, por el contrario, al sorprendente éxito que ha logrado. Como lo expresó uno de mis colegas, me he mostrado renuente a publicar mis hallazgos, en especial ante el gran público, debido a que, si presento las historias clínicas de algunos de los casos que traté y describo las sorprendentes y espectaculares mejorías en la personalidad, temo ser acusado de exageración o de pretender iniciar un culto o de ambas cosas. Yo también experimenté esa misma renuencia. Cualquier libro que yo escribiera sobre la materia sería considerado como heterodoxo por algunos de mis colegas, por diversas razones. En primer lugar, algo hay de heterodoxo en el hecho de que un cirujano plástico escriba un libro sobre psicología. En segundo, es muy posible que en ciertos círculos profesionales se considera aún más heterodoxo salirse del apretado cerco del dogma, del sistema cerrado que es la ciencia de la psicología, para indagar respuestas relativas a la conducta humana en los campos de la física, de la anatomía y de la nueva ciencia de la cibernética. Mi respuesta a tal criterio es que todo cirujano plástico es, por necesidad, un verdadero psicólogo, tenga o no la intención de serlo. Cuando se cambia un rostro humano casi invariablemente, se transforma también el futuro de la persona. Al cambiar su imagen física, casi siempre se cambia también al hombre, su personalidad y su conducta, y a veces incluso su talento básico y sus capacidades. La belleza va más allá de la superficie de la piel. El cirujano plástico no se limita a alterar el rostro del hombre. También transforma el ser interior. Con mucha frecuencia, las incisiones que hace en la superficie de la piel penetran hondamente en la estructura psíquica de su paciente. Hace ya bastante tiempo decidí que dicha tarea representa una enorme responsabilidad de conciencia y que tengo el deber, no sólo ante mis pacientes, sino ante mí mismo, de conocer lo que hago. Ningún médico con responsabilidad se atrevería a ejercer la especialidad de cirugía plástica sin poseer los conocimientos y la práctica especializados necesarios. Por ello mismo, reconozco que si al cambiar el rostro de un hombre voy a alterarle también su ser interior, tengo la responsabilidad de adquirir conocimientos especiales en el campo de la psicología. Fracasos que conducen al éxito En un libro anterior que escribí hace unos 20 años, New Faces, New Futures, publiqué una serie de casos clínicos en los que la cirugía plástica y en particular la cirugía plástica facial había abierto a numerosas personas la puerta hacia una nueva vida. Dicha obra relataba los cambios inauditos que acontecen, a menudo de manera repentina y dramática, en la personalidad de un sujeto cuando le alteramos el rostro. Me sentía exaltado ante los éxitos que había logrado al respecto. En pero, yo también, como Sir Humphrey Davy, aprendí más de mis fracasos que de mis éxitos. Algunos enfermos no manifestaron cambio alguno en su personalidad después de la cirugía plástica. En la mayoría de los casos, un individuo que poseía un rostro extraordinariamente feo o algún rasgo impresionante que había sido corregido por la cirugía, experimentó casi inmediatamente, por lo general a los 21 días de efectuada la operación, un aumento considerable en sus sentimientos de autoestimación y autoconfianza. En algunos casos, sin embargo, el paciente continuó sintiéndose inadaptado y experimentando sentimientos de inferioridad. En resumen, estos fracasados continuaron sintiéndose, actuando y conduciéndose exactamente igual que si aún estuvieran con un rostro feo. Lo anterior me indicó que la reconstrucción de la imagen física en sí no era la verdadera clave en el cambio de la personalidad. Luego había algo más sobre lo cual la cirugía facial generalmente influía, pero que a veces no sufría cambio alguno. Cuando lográbamos reconstruir ese algo más, el individuo cambiaba favorablemente. Si no lo lográbamos, el sujeto permanecía exactamente igual que antes de la operación, aun cuando la alteración de sus rasgos físicos fuera total. El rostro de la personalidad. Era como si la personalidad misma tuviese rostro. Todo me hizo pensar que esa intangible cara de la personalidad constituía la verdadera clave de los cambios de la personalidad. Si ese rostro continuaba desfigurado, deformado, feo o inferior, la persona seguía desempeñando ese mismo papel en su conducta a pesar de los cambios operados en su apariencia física. Cuando ese rostro de la personalidad se podía reconstruir, cuando era posible extirpar las viejas cicatrices emocionales, la persona en sí cambiaba aún sin el auxilio de la cirugía plástica. Una vez que hube comenzado a explorar en este terreno, encontré más y más fenómenos que confirmaban el hecho de que la autoimagen, el concepto mental y espiritual que de sí mismo se forja el individuo, constituía la verdadera clave de la personalidad y de la conducta. Ampliaremos este tema en el capítulo primero de la presente obra. La verdad está donde se la encuentra. Siempre he creído en ir a donde fuera necesario para llegar ante la verdad, incluso si para ello tenemos que cruzar fronteras internacionales. Cuando hace años decidí hacerme cirujano plástico, los médicos alemanes adelantaban con mucho a los de los demás países en este terreno, así que emprendí el camino hacia Alemania. En mi búsqueda de la autoimagen también yo tuve que cruzar fronteras, aunque éstas hayan sido invisibles. A pesar de que la ciencia psicológica reconoce la autoimagen y su papel de clave en la conducta humana, la respuesta que dan los psicólogos a las preguntas de cómo ejerce influencia la autoimagen, cómo crea una personalidad nueva y qué acontece dentro del sistema nervioso humano cuando cambia la autoimagen, es sumamente vaga. La mayoría de mis respuestas las encontré en la nueva ciencia llamada cibernética, que restaura la teleología como un concepto respetable de la ciencia. Resulta algo extraño que la nueva ciencia de la cibernética se haya desarrollado a partir del trabajo de físicos y matemáticos, más bien que de la obra de psicólogos, sobre todo cuando se comprende que la cibernética posee estrecho parentesco con la teleología. La conducta de los sistemas mecánicos orientada hacia la consecución de determinados fines. La cibernética explica qué sucede y qué se necesita en el comportamiento intencionado de las máquinas. La psicología, pese a todos sus conocimientos sobre la psique humana, no poseía respuesta satisfactoria para explicar una situación intencional tan sencilla como es la de que una persona tome un cigarrillo de la mesa y lo coloque en sus labios. Pero un físico sí tenía una explicación. Los partidarios de muchas teorías psicológicas podrían compararse a esos hombres que especulan sobre lo que hay en el espacio exterior y en otros planetas, pero que ignoran lo que acontece en sus propias casas. La nueva ciencia de la cibernética produjo un cambio profundo en el ámbito de la psicología. Yo no reclamo mérito alguno en la producción de tal avance fuera del de haber reconocido su importancia. El hecho de que esta nueva brecha haya surgido del esfuerzo de físicos y matemáticos no debe sorprendernos. Toda nueva brecha que se abre en la ciencia suele proceder de un campo ajeno a tal sistema. Los expertos son... We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.